¡Suscríbete al canal! A ustedes gracias a Adi, Horizon, Pfizer, Lilly, Jensen y Bristol Myers Squibb. ¿Cómo nos va con el cáncer pediátrico en Puerto Rico? ¿Cuál es la prevalencia al nivel de mortalidad en esta condición? ¿Es correcto que parece haber una tendencia de un mayor número de casos de cáncer pediátrico en el sur del país? ¿Y qué relación tiene esto con la operación de una carbonera que genera electricidad a base de la quema de carbón en Guayama? Hablamos con dos expertos sobre el tema. La doctora Gloria Colón, oncóloga pediátrica adscrita al Hospital Pediátrico de Puerto Rico y profesora de la Escuela de Medicina de Puerto Rico, de la Universidad de Puerto Rico. Y el doctor Víctor Ramos, pediatra destacado en el país, expresidente del Colegio de Médicos, cuya entidad incluso se ha involucrado, se involucró en el pasado en análisis y estudios sobre la situación de la posibilidad de contaminación de la carbonera AES. Saludos a los dos, bienvenidos. Gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Doctora, ¿cuál es la situación del cáncer pediátrico en Puerto Rico? ¿Tenemos mucha prevalencia de cáncer o realmente tenemos menos de la que alguna gente puede pensar? ¿Cuál es la situación? Bueno, el cáncer pediátrico es una enfermedad rara, ¿verdad? Constituye solamente como el 1.8% de los cánceres en general. Pero, ¿verdad? Dentro de las enfermedades pediátricas, el cáncer, luego de los accidentes, es la causa número uno de muerte. Siendo esto así, la incidencia del cáncer pediátrico, se ha visto un aumento, si vamos a ver, en los últimos 10 años, yo que llevo ya 30 años, si buscamos las estadísticas que se han publicado, se ha habido un leve aumento en la incidencia, pero sí ha habido una mejoría sustancial en la curabilidad y una disminución en la mortalidad. Ya no es una enfermedad, ¿verdad? Como ocurría en los años 70, donde la posibilidad de sobrevida estaba por debajo del 50%. Hoy en día, la sobrevida de los pacientes de cáncer, dependiendo del cáncer que sea, ha mejorado grandemente. Incluyendo el cáncer pediátrico. Incluyendo el cáncer pediátrico. Y esas son buenas noticias. Leí un informe publicado del Registro Central de Cáncer de Puerto Rico que cita que entre el 2014 al 2018, pero claro, estamos en el 2022, pues hubo 675 niños y adolescentes que tuvieron cáncer, ¿verdad? Que las leucemias parecen ser las condiciones más prevalentes ahí, doctora. Es correcto. En pediatría hay tres grandes cánceres que son más prevalentes. Uno es la leucemia, es el número uno. Los tumores cerebrales del sistema nervioso central y los linfomas. Esto es en la edad del 0 a 15 años, porque cuando hablamos de cáncer pediátrico, estamos hablando desde recién nacido hasta los 19 años, ¿verdad? Luego de los 15 en adelante, uno habla de adolescentes y adultos jóvenes hasta los 39. Hoy en día hay esa división. Pero en el cáncer pediátrico, las tres principales son leucemia, las leucemias agudas, tanto las linfoides como las mieloides, los linfomas y la enfermedad, los tumores del sistema nervioso central. Estos son los tres principales en pediatría. ¿Tenemos claro cuáles son las causas en cáncer? Bueno, diferente a los adultos, que siempre podemos señalar cuestiones del ambiente, donde los podemos relacionar, el cigarrillo, la posición a la radiación, causas de cáncer. En pediatría, pues la mayoría de los cánceres no podemos señalar la causa. Tenemos que decir que es más bien asociado a la genética. Hay cambios genéticos. En el cuerpo humano todo es un control, genes promotores, genes inhibidores, ¿verdad? Cuando uno de esos genes protectores se altera, hay una mutación, hay un fallo, las células del cuerpo pues empiezan a crecer, a multiplicarse anormalmente y eso es lo que es el cáncer. Así que sí sabemos que los factores de riesgo del cáncer pediátrico son más de tipo genético. El ambiente puede surgir, puede estar afectando un por ciento de ellos, pero ¿qué tiempo de vida tiene un niño de un mes de edad? Yo tengo neves que tienen un mes de edad y están con cáncer, ¿verdad? O sea, un mes de edad lo más seguro es que es un asunto genético, ¿no? Es un asunto genético. A la fin de la postre, pero sí también tenemos, es que el ambiente puede tener un efecto, ¿verdad? Si tú tienes una predisposición genética y ciertas exposiciones ambientales se pueden dar y eso es lo que es la epigenética, es una mezcla de todas estas cosas, de cómo interaccionan. Pero decirte... ¿Lo que ingeste la madre podría estar relacionado a algo que coma o algo... Los cuentos de vecinos de que miraste a la luna, te echaron un hechizo, te echaron mal de ojo, te portaste mal y por eso tu hijo salió con cáncer o el pecado de los padres lo pagan los hijos. Es algo genético. Sí sabemos que hay algunas condiciones genéticas que son transmisibles, que causan, que tienen una mayor posibilidad de llevar cáncer y a eso. Por ejemplo, ciertos síndromes genéticos familiares, donde usted ve varias generaciones afectadas por cáncer, ¿verdad? Pero están también las variaciones o las mutaciones que ocurren espontáneamente en ese individuo, en ese feto, en ese medio. Ocurrió ese cambio genético y por eso desarrolló luego el cáncer. Pero sí hay condiciones de cáncer que corren en familia. ¿Qué experiencia tiene el doctor Víctor Ramos como pediatra? Hola, la doctora es mi profesora, así que todo lo que ella diga nosotros aprendimos de ellos. Así que, pero ciertamente el cáncer es multifactorial, ¿verdad? Tiene componentes genéticos, pero establecer a X pacientes específicos, el cáncer se lo dio tal cosa. Eso es bastante difícil. Puede predisponer, puede, usualmente a los nenes se le hacen una batería de pruebas, de metales, de distintas cosas que pueden asociarse a cáncer, estudios genéticos. Pero decir, este le dio cáncer por esta cosa específica, una causa y efecto directo es bien difícil establecerlo, aunque pueda ser subjetivo. Yo te había dicho en otro programa que mi Libby, la nena, que era la símbolo de la lucha de la Marina en Vieques, se diagnosticó con cáncer con nosotros en el hospital pediátrico cuando yo era el residente. Tiene unos altos niveles de metales en la sangre, probablemente de metales que solo están en las bombas. Pero eso a uno llegar a decir que las prácticas militares le causaran el cáncer, eso tendría que hacer una de estos tan directas. Puede ser subjetivo, pero algo tan directo de uno poderlo decir, eso es muy difícil. Claro. Es interesante, en un informe publicado recientemente, citando datos del registro demográfico, que plantea que las tasas de cáncer pediátrico fueron más altas en la zona de Arecibo, en el sur, en Ponce, en el sureste, en Caguas, y en el oeste, en Aguadilla y Mayagüez. Y Fajardo y Bayamón tuvieron las incidencias más bajas. ¿Hay algo que uno pueda decir sobre eso? ¿Esto es una mera casualidad, doctora? ¿O habrá algo más beneficioso en Fajardo y en Bayamón, y algo más perjudicial en Arecibo, Ponce, Caguas y Mayagüez? Bueno, eso, la verdad que yo no puedo aseverar esto. Son datos de registro demográfico, sabemos que estos datos, pues, depende de cómo se tomen la movilidad que tenemos los pacientes. Esa es la indicación del 2014-2018, que tuvimos esta serie de cosas como tormentas. Yo no puedo dedicarlo a nada en particular. Ahora no han salido las nuevas estadísticas del 2019 a esta fecha, al 2022, que sería, ¿verdad?, importante y ver cómo se toman, si están todas las estadísticas, cuán fiel son estas estadísticas del registro demográfico. Yo no lo puedo aseverar, no tengo la data, tengo lo mismo que usted ha visto en la publicación que hizo el registro central de cáncer, donde señala esto, pero no tengo una explicación para usted de una forma científica. No, 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 nosotros somos una isla, y está el hecho de que hay mucho inbreeding, los primos con las primas, y eso aumenta la posibilidad de tener condiciones genéticas. Nosotros tenemos muchas condiciones genéticas, algunas que son solo de Puerto Rico. Por ejemplo, en Arecibo, que es una de las áreas que es más altas, en esa área es donde está el Germankey-Pulak syndrome. Es una condición genética que incluye albinismo, algunos prueban la sangre, algunos desarrollan unos tipos de cáncer, pero otro de los sitios donde más condiciones genéticas hay, en Bayamón, y en Bayamón salió de los más bajitos. Así que, así que, 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 que de nuevo, establecer que uno va directamente, pero el hecho de que nosotros seamos, vivamos encerrados, y la mayoría de la gente de Puerto Rico se casa con puertorriqueños, no se casa con, con extranjeros, como son otros países más grandes, pues eso también contribuye a que nuestros genes sean medio iguales. Claro. Lo otro es que, lo otro es que la gente no recibe el servicio médico necesariamente donde vive. Por ejemplo, hay datos de que el hospital IMA San Pablo, donde hay un buen centro de cáncer, entre un 25 y un 30 por ciento de los niños y adolescentes que reciben servicio, ahí vienen de otras zonas, no de la zona de Caguas. Pero, lo que se destaca en, en información publicada, es que, en el IMA, un 35 a un 40 por ciento, a un 40 por ciento de los casos de cáncer pediátrico, provienen del sur. O sea, es desproporcionado el número de, de niños, de niños y niñas, de cáncer pediátrico, que vienen del sur, con respecto a otras áreas. Y entonces, eh, allí, pues se ha, se ha planteado que posiblemente está relacionado con la quema de carbón, eh, para la conversión en energía eléctrica de Guayama, que es lo más, eh, contaminante que hay allí. De hecho, esta semana estuvo el director de la EPA. Pero, pero también tiene que ver con, con cercanía. De hecho, yo, yo estoy totalmente a favor y estudio de que cierren la planta de carbón. O sea, eso es otra cosa, pero, y yo creo que la, durante carbón hace daño, no hay solo que, solo hay que amanecer en la casa de alguien que vive al lado de la planta y levantarte con las ventanas llenas de, de ceniza y los carros que hay que, que, y nosotros nos quedamos para, para verlo porque no nos contaran. Así que no es que yo defienda la planta, pero ciertamente solo hay dos unidades pediátricas al momento de cáncer y más San Pablo y el hospital pediátrico. Así que si tú vives en Ponce, te hace más fácil y acá agua que, 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 que ir a San Juan. Pero es un hecho, por ejemplo, la falta de acceso a servicios médicos es un problema. Cuando se hablaba de la alta incidencia de cáncer en Vieques, en gran medida lo que se demostró era que el problema no era tanto de que había más incidencia, es que la gente llegaba más tarde a atenderse por los problemas de acceso a servicios de salud. Por lo tanto, al llegar más tarde llegaban más enfermos y había más posibilidad de que al llegar más tarde el diagnóstico de cáncer de que tuvieran complicaciones y llegaran hasta fallecer. Y eso es inaceptable que alguien llegue tarde a un diagnóstico de cáncer o de cualquier otra enfermedad por falta de acceso a los servicios. Y ahora ya el acceso a los planes médicos también está asociado también a esto. Muchos pacientes que, en los niños no se ve tanto porque los pacientes son muy diligentes y hacen lo que sea por atender a su niño, pero también lo vemos mucho también en los adultos que se le mandan a hacer estudios y debido al retraso en la autorización de los planes médicos para dejar hacerse los estudios, el paciente se retrasa y llega sumamente tarde a su diagnóstico. Ahora, esto que dice el doctor Ramos es para los pelos, ¿verdad? Que ellos estuvieron allí, los médicos del colegio médico se levantaban por la mañana y veían los carros y las ventanas llenas de ceniza. Yo supongo que eso llega a los pulmones, ¿verdad? Y debe generar un problema. Y no creo que sea casualidad que esta semana estuvo el director nacional de la EPA en Guayama, muy preocupado por la situación y diciendo le hemos fallado a esta comunidad. No estamos haciendo lo que lo que hay que hacer y hay que hacer algo pronto. O sea, cuando uno tiene una figura de esa personalidad que ha visitado distintos lugares de Estados Unidos donde hay un problema de injusticia respecto al ambiente y decide visitar específicamente Guayama y quedarse un rato allí, pues debe ser que hay un problema. Yo me imagino que hay un problema, además que el colegio de médicos y el colegio de químicos ha dicho que hay un riesgo de que exista un problema. Así que algo debe haber, ¿verdad? Bueno, tenemos una alta incidencia de enfermedades respiratorias también asociadas en Puerto Rico comparada con la nación. Así que si eso tiene que ver. Sí, tenemos un problema más serio de asma, ¿verdad? Que en otros lugares de Estados Unidos. Somos el lugar que tiene por milla cuadrada más lugares asignados con fondos de recuperación de lo que se llama el superfond, que son lugares altamente contaminados. Obviamente, por ejemplo, California va a tener más que Puerto Rico por el tamaño, pero por milla cuadrada somos en la jurisdicción de Estados Unidos que más tiene lugares asignados para fondos de este superfondo de mitigación ambiental por daño ambiental que cualquier otro lugar de Estados Unidos. Ahora, si está todavía operando, aunque tienen un plan de cambiar su operación y buscar otra fuente de generación eléctrica, eléctrica, la AES, pero está todavía operando, estas consecuencias que podría estar ocasionando son reversibles, doctora Colón. ¿Cuál es su apreciación? O sea, un niño que viva en esas condiciones y desarrolla un problema de cáncer, ¿se puede reversir? Bueno, el cáncer, todo depende de qué tipo de cáncer, porque nosotros tenemos, por ejemplo, las leucemias, un 85 o 90% de los pacientes con leucemia se van a curar, se van a curar de su enfermedad. Ahora sabemos que muchos de estos pacientes van a tener secuelas secundarias a los mismos tratamientos, porque ningún tratamiento es inocuo, ningún tratamiento está libre de complicaciones. Tenemos tumores donde tenemos una alta curabilidad, pero tenemos tumores como tumores de detallo cerebral, donde la posibilidad de sobrevida al año es menos de 10%. Los pacientes no sobreviven a su enfermedad. La mortalidad es sumamente alta. Así que no podemos generalizar. En general, el cáncer pediátrico es altamente curable. Las leucemias agudas, los linfomas, el tumor de riñón de Wins. Esas son enfermedades altamente curables. Pero tenemos enfermedades con una prognosis donde no hemos podido mejorar la sobrevida, como son los tumores de detalle cerebral, ¿verdad? Y sarcomas de alto grado y de alto envolvimiento metastásico, donde también la sobrevida a largo plazo está reducida. No hay duda que los estilos de vida van a impactar a ese paciente. Tienes un paciente que tiene una enfermedad metastásica pulmón, donde tiene complicaciones pulmonares y se expone a un ambiente de toxicidad ambiental, no va a estar bien, definitivamente. Doctora, y hemos mejorado en investigación y en avance. O sea, hemos logrado. Hemos logrado avanzar. Nosotros somos parte en Puerto Rico, ¿verdad? El grupo de oncología pediátrica del hospital pediátrico pertenece al Children's Oncology Group, que eso es a nivel nacional. Organización de investigación de cáncer pediátrico. Se incluye en Puerto Rico, en Colombia, Australia, toda la nación americana. Y el tratamiento que un paciente pediátrico de cáncer en Puerto Rico recibe, es el mismo que recibiría en cualquier otro estado del mundo. O sea, que con mucho trabajo, con mucho sacrificio, con muchas limitaciones, pero su diagnóstico y su tratamiento se puede recibir en voz. Y cuando hemos encontrado pacientes que su condición es una que no puede ser tratada aquí porque sobrepasa lo que nosotros como ILA le podemos ofrecer principalmente a nivel muchas veces de tratamientos ya de segunda línea, experimentales, pues tenemos la facilidad o la posibilidad de poder conseguir un centro que no es posible. Yo creo que es importante. La mayoría de los cánceres pediátricos se atienden, se tratan y se curan en Puerto Rico. La mayoría de los pacientes que tienen cáncer pediátrico no se atienden en estos grandes centros que salen en anuncios que no estamos en contra de ellos, ¿verdad? Pero, por ejemplo, cada vez que hay el telemaratón de uno de estos centros que hacen todos los años, al otro día todos los nenes quieren que los manden para allá, todos los papás de los nenes. Y eso es un centro de investigación. Ahí no puede ir todo el mundo. Pero lo importante, nosotros tenemos la capacidad. La mayoría de los cánceres tenemos los profesionales entrenados espectaculares para tratarlos, atenderlos y a la mayoría curarlos en Puerto Rico. Y como dijo la doctora, el que por alguna razón necesita una atención que no se pueda dar en Puerto Rico, pues se transfiera a uno de los otros centros. Hay un adecuado enfoque multidisciplinario. Es decir, hay una cooperación de médicos de distintas disciplinas trabajando. Es así y tiene que ser así. El cáncer es una enfermedad que cuando le da a un niño enferma es la familia completa. Y así mismo también tiene que ser tratado por múltiples especialistas. No solamente los oncólogos, los radioterapeutas, los cirujanos, sino que también psicólogos, trabajadores sociales, terapistas de juego. Toda esa serie de personal, ¿verdad? Tanto personal médico como aliados de la salud que tienen que trabajar. La comunidad misma. Se le dan clases a los nenes que se quedan por meses en la unidad de oncología por el tratamiento. Hay maestros que van y no pierden su año de clase por estar en la unidad. Cogen las clases y pasan su grado. El tratamiento es uno multidisciplinario donde atendemos no solamente la enfermedad del paciente, sino su entorno social, su actividad académica, su emocionalmente, psicológicamente, porque necesita ayuda no solamente el niño, sino la familia completa. Como le digo, una vez un niño se diagnostica con cáncer, la familia completa se diagnostica con cáncer. ¿Tenemos especialistas suficientes o también lo estamos perdiendo ahí, doctora, en esta área? Tenemos necesidad de más especialistas, de ir renovando a los que yo fui profesora de Víctor, ¿verdad? Como dice él, hay un grupo de nosotros que ya va saliendo, pero bien importante, tenemos muchos profesionales que se fueron de aquí que quieren regresar, pero las circunstancias económicas de los que nos pueden, ¿verdad? Para vaquear, pagar a ese profesional es lo que nos están fallando. No son los profesionales que quieren quedarse o que quieren regresar. Tengo muchos de mis estudiantes que están haciendo superespecialidad en Estados Unidos, que están dispuestos y dicen, doctora, yo voy para allá, doctora, yo quiero estar allí, yo quiero tratar los nenes de Puerto Rico, pero necesitamos, ¿verdad? La ayuda del Departamento de Salud, de las escuelas de Medicina, de los planes médicos que les den la cabida a estos jóvenes nuevos que están llegando, ¿verdad? Que los apoyen para que ellos puedan regresar. Que si tenemos suficiente, no, no tenemos suficiente, necesitamos más o menos. Esto es una profesión que gasta al médico, no gasta solamente a la familia emocionalmente, sino también a los que estamos trabajando. Nos agotamos, nos drenamos, es algo que drena emocional, físicamente, también al personal. Por lo tanto, si somos muchos los que cargamos, eso es mejor. Así que tenemos y los estamos atendiendo. Se necesitan, sí, porque hay que renovar, hay una nueva generación que tiene que seguirse atendiendo. Gracias, doctores. Gracias por estar con nosotros. Por lo menos nos han brindado esperanza, está mejorando la sobrevida y hay nuevas técnicas y hay gente que no está ya todavía trabajando con nosotros, pero que quiere regresar a su país. Así que esa es una esperanza. Gracias, doctora. Doctora Gloria Colón, oncóloga pediátrica del Hospital Pediátrico de Puerto Rico y el doctor Víctor Ramos. Gracias por estar aquí. Siempre hable. Aquí entrevistamos a los científicos, cubrimos la ciencia porque la ciencia es noticia, para la revista de Medicina y Salud Pública. Conéctate con lo más relevante para médicos, pacientes y profesionales de la salud